Muy buenas mis youtube, bienvenidos a un nuevo video de Illusion of Time, continuamos la aventura de Will Se habían mandado a visitar unas ruinas Vamos a poner el robo Ahí yo, a ver que nos dicen ¿Cuántas veces te he dicho que no subas aquí? Bueno, nos dicen las mismas cosas Es verdad que habíamos escapado del castillo Y no se si podremos ya... ¿Dónde vas? ¿Volver? No nos deja de hacer nada Vale Porque tendremos que hablar primero a lo mejor con los compañeros Vale, vamos con Lili Se han dicho que los abuelos estaban en su pueblo Pero es deliciosa, eso me imaginaba ¿Has estado alguna vez fuera del castillo? Loca chica Conoces por completo el mundo Will es mi amigo, ¿entiendes? Eh Will, ¿eres amigo mío también? Si por supuesto, yo me voy al pueblo Me alegra verte si eres a Will Iremos juntos Los tres salieron juntos hacia el pueblo de Lili Partimos de South Cape Ahí está Itori Al norte del castillo del rey Edwar Hogar tribo Luna está cerca Mi pueblo, quizás te sorprenda que no haya casas Will, toca la melodía con la que llamaste abajo a Castillo de Edward No hay que prepararse Tengo aquí la melodía ¿Qué aparecen en las casas? La melodía llevada por el viento se propagó por toda la pradera. Ahí están las casas. Las canciones, aunque parezcan melodías sin sentido, tienen un mensaje. Vamos a subir. En el pueblo no hay ningún otro niño de la edad de Ligi. Por favor, haceros amigos. Ahí están los abuelos. Bien, bien. Nos ha pasado una cosa terrible. Un hombre llamado El Chacal entró en nuestra casa con varios soldados. Casi nos atrapan. Al abuelo le entró el pánico. Destruí sus digestiones con un pastel de marsupial envenenado. Entonces subimos. Gracias. No sabía que la princesa Kara había venido también. No le pedimos que viniera. Will está en mi casa. Podés darte un paseo por el pueblo, pero después vuelve aquí. Espera, yo también voy. Vale. Lo dicho, nos dejan solos. Aquí ha venido mucha gente en busca de oro de los incas. Pero muchos de los que entran en las ruinas incas desaparecieron. Las ruinas son antiguas tumbas. ¿Por qué no las dejas en paz? Vale. Para arriba. Se dice que aquí apareció un mensajero cuando el mundo antiguo estaba a punto de ser destruido. Hay un portal ahí. Entonces por todo el mundo se extendió la enfermedad y el hambre. Si no siempre había sido pacífico. Tente bajar corriendo a las ruinas y no pares de correr. Te sorprenderá. Vamos a ver esto. Aquí no podremos coger el... Oh. ¿Qué era esto? Poder. 5. Dash. Es verdad. Ahora puedes... Ser usado. Solo el joven Will puede usar el Psycho Dash. Puedes destruir paredes y estar lanzándote contra ellos. Puedes usar el botón atacar para abordar energía. Vamos a grabar. Vamos a grabar. No sé si se puede hacer ese... Bueno, vamos a grabar. Bueno, vamos a hacer esto. Que si nada, ¿eh? las lápidas, aquí no vamos a hacer nada Will escucha una suave voz detrás de él Has venido Will Padre Padre Aquí No puedo ir sin la protección del espíritu de la flor Esto no puede ser, padre Elder, te pareces mucho a tu padre Fue el sol ayer cuando él llegó a este pueblo Mi padre Tu madre, Shira, era la única de la hija de los dos abuelos, Will y Lola Era muy hermosa Tu padre se enamoró de ella y se la llevó del pueblo La tribu de Itori tiene un extraño poder Pero el de Shira era especialmente fuerte Construí una barrera para esconder el pueblo Pero tu padre la cruzó fácilmente Pensándolo bien, él también era raro ¿Pues te llamar por tu padre? Sí Eso cumple la profecía de Lola ¿Piensas irte? Sí Bueno, te voy a confiar el cuidado de la estatua inca heredada por el pueblo Las estatuas son la clave del acertijo inca no tocadas por humanos humanos durante siglos Hay una estatua especial en la cueva de abajo Hizo toda la autoridad para encontrarla Vale En la cueva de abajo Si vuelvo allí y si hago la rampa vuelvo al pueblo Bien Empezamos ya a lo Porce, ¿no? Tengo la figura No tengo nada Debe tocar la melodía Quizás, ¿no? Quizás, ¿no? Pues no me tocará todavía No me tocará todavía No me tocará todavía Sí Sí Tengo una estatua inca Dicen que está dentro de una cueva A las afueras de la ciudad ¿Verdad que hay una pared que suena indiferente cuando es golpeada? Yo no escucho nada Es un pueblo maravilloso La brisa es tan refrescante No es de refrescante Que está haciendo un calor tremendo A los abuelos ¿Cómo es Heller? Cuando luchaste contra demonios en el castillo Edward recogiste unas piedras plateadas Esas piedras se encierran en un extraño poder Aunque seas derrotado por un enemigo Si tienes cien De estas volverás a vivir En este pueblo hay una antigua leyenda Un niño de buen corazón Que controla el poder oscuro Llegará a salvar al mundo En esa época Un enorme cometa Entrará en la órbita terrestre Y surgirá el poder oscuro Esto es lo que dice La leyenda de Idri Bueno, pues parece que no tenemos que echarla mucho más Y ya podemos ir en dirección a la La daño, ¿no? Vale, necesito subir los dos pisos para saltar La gente en el pueblo también A ver, se te dice Dicen que una pared suena diferente Vamos a ver Nuestra norma es la flauta Tampoco tenemos mucha Dicen que una pared suena diferente a esa piedra has encontrado la estatua inca Inca Muy bien Vamos a hablar con él A ver si me hace algo Oh, esa es la estatua Inca Buen trabajo Me pregunto si has venido a esta tierra para resolver el acertijo Inca Te contaré una leyenda de nuestro pueblo Pon la estatua sobre el encantilado Laray Bajo las ruinas donde no llegue a El aliento de los espíritus Los infinitos del valle te llevarán Al barco de oro ¿Lo entiendes? No Bajo las ruinas ¿Te vas a decir lo mismo? No, no, no Pide a Ligi que te lleve ahí Ten cuidado Vale ¿La tribu de la luna? Ya lo sé No son una tribu Se parecen más a las extrañas sombras Un alto pico de montaña que hay cerca de aquí es ahora su hogar ¿Quieres que vayamos? Sí Vale, yo te guiaré Yo también voy Quiero ver a la tribu de la luna Desde que escapé de la reclusión del castillo Quiero verlo y oírlo todo No, es demasiado peligroso para las princesas Si no quieres molestar a Will Espero aquí en silencio Parece que soy la única que no va ¿Se le dirá la buena Lola? Bueno, vámonos Se ha enfadado Buena medicina para una niña egoísta El paso de la montaña será difícil Pero hagámoslo lo mejor que podamos Will y Ligi marchan hacia el pico donde vive la tribu de la luna Tocar tribu luna Ah, hemos llegado El hogar de la tribu de la luna Hablemos con la tribu de la luna y echamos un vistazo Vale, tengo que ir arriba antes Oh, la tribu está llena Buenas tardes, dando un paseo ¿Qué es eso? Arriba, este cuerpo es más ligero que el aire ¿Quién eres tú? ¿Que quién? Un viejo fantasma Mal, ahora somos la tribu de la luna También conocida como sombras No, pues de verdad Uno de los míos ha sido raptado ¿Conoces su destino? No Quizá alguien te persiga El cometa es un vehículo de destrucción Cuya luz demoníaca cambia a todas las criaturas Es el resto de un arma de una terrible y antigua guerra ¿El mundo será insoportable? Sí, eres muy listo Pero todavía eres muy joven Donde quiera que haya una luz Hay sombras Nosotros que cambiamos al ser bañados por la luz Una sola vez Pasaremos nuestro futuro en un mundo sin luz Hemos trascendido al tiempo y nos hemos vivido Hemos vivido mucho Vivimos la destrucción del Imperio Benka Hasta tu Benka duerme en la cueva de la más adelante Si quieres, te la daremos De todas formas, suerte en la cueva ¿Cuánta este? Vino una vez cada 800 años Esta es la cuarta vez Cuanta más luz recibes, más fuerte se hace el poder oscuro ¿Quién nacerá de la luz esta vez? Puedo poner a las estatuas ahí luego Esperad aquí Vamos a ver qué tal se nos da Tribula Luna Esta es la forma final de aquellos tocados por la luz del cometa Son malvadas criaturas cuyos corazones están llenos de odio y destrucción Si consigues destruirlo en 20 segundos Te des la estatua Inka Tres pie estos No voy a apretar estos A tiempo Buen chico ¿Dónde estaré la estatua Inka? Si me voy a bajar todas las bolas hasta frear ¿Has conseguido la estatua Inka B? Me han puesto otros nombres Esa estatua Eres fantástico Hay dos estatuas ¿Iban a las ruinas Inka? Si Si, mi padre me llamó No quiero luchar contra los demonios Pero si mi padre está vivo Haré lo que sea por verle Uno no lo entiende realmente hasta que pierda a sus padres Típico Ya entiendo Vamos a las ruinas Marcharon hacia las ruinas Inka Para rapidito La cosa Inka Aquí está la entrada a las ruinas Dicen que aquí se esconde el misterio de la leyenda Inka Escuche esta historia del Elder cuando era una niña Después de ser invadidos los Incas decidieron abandonar su tierra para encontrar un mundo nuevo Secretamente construyeron un barco enorme y lo llenaron de tesoros y artefactos de oro Pero no hay constancia de que cuando partió el barco Es probable que este sea el barco del Euro Inka No creo que Elder haya contado nunca esta historia de la ninguna Me pregunto que quiere que hagas Uff si ha venido Eres un miserable dejarme atrás como pudiste hacerlo ¿Qué haces en un lugar como este? ¿Es peligroso? Lola me habló de este sitio He estado esperando Pensé que me habíais abandonado ¿Vivisteis? Decirme dónde ibais ¿Qué estás buscando Will en estas ruinas? No puedo quedarme esperando tranquilamente mientras Will trabaja Estoy esperando aquí a que regrese Will Bien, una princesa no puede entender Esperaré aquí, ¿vale? Will, recuerda que Elder decía Pon las tatuas sobre la cantidad de Laray Bajo las ruinas donde ahí no llegue el aliento de los espíritus El viento del valle te llevará al barco de oro Me da igual, ¿eh? Me ha dicho tres veces y no Olé Hacía muchísimo viento y no la cantidad de Laray A eso debía referirse a él de la lara del del viento de los espíritus Este es el acantilado sin viento Mi corazón date muy deprisa ¿Hombros de arena estos? ¡Hombros de arena estos! ¡Hombros de arena estos también! ¡Hombros de arena! ¡Hombros de arena los temor y etcétera! ¡Hombros de arena oses! y está lleno del enemigo, ¿sí? Vale, la ultima, la defensa ha aumentado, uff, ok, ahí como paso, vale, gonzanos, minofensivos, este va a hablar para que me debo, siempre va a salir, por lo que pongo, ahí me podemos subir, ya tenemos eso que habian dicho antes, si tienes 100 que vuelves a vivir, he dicho el abuelo, ah 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 ¿Qué onda, folitas? Aquí me queda este enemigo. Vamos a subir por aquí también. Lo hemos encontrado aquí, un bloque con forma de diamante. No era un sitio. Vamos a volver. ¿Dónde están los pinchos? ¿No? No, por ahí hemos venido. Está ahí. No, no, no. No, no. No, no. Aquí es cuando tengo que saltar abajo. Descuente hay un saliente siempre que no hay piedra. Paso en diagonal, me he cambiado por eso, la escalera, esta escalera, al principio. ¡Nada! bajarla vaya la que hay que subir para que os diga el juego de de alturas estas con esto los salientes esta cosa no hemos entrado y 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 las 3 y y y y y y y y y no ataques 2 1 2 y en este rago en pilla hay un portal por eso por aquí lo que no sé si puede colocar es los objetos tiene que servir y nada vale, bien, se está ya 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 Hostia, está un poco complicado, ¿no? Ya está. Eso me parece. Un metro de distancia, ¿eh? ¡Oh! Mucha falta. Vale, resuelto. Ya está el portal, ¿eh? ¿Qué me dice? Un explorador que buscaba en el barco de oro inca perdió la vida en una trampa. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La abruga! Cuidado. A ver, ¿qué os vamos a abrir? Sí. Nos cuidan seguro que íbamos al enemigo. Y vamos más tranquilos. Para recuperar, grabamos. Sigo mi viaje, sí. Vale, 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 vale. Marcha. Bueno, te quedas enganchado en una parte y no sabes por dónde. Está hasta rabia. Buah, miran, queda cuatro. Will quita dos. Dos, tres. Son tres espalazos, fuerza. No tenemos prisa, no tenemos prisa, no tenemos prisa. Defensa. Vale, esto es para volver para atrás. Nosotros continuamos. Saltamos. ¿No? El viento en el valle toca una melodía. Estatua parece estar cantando. Ojo, que a lo mejor tenemos que transformarnos en Will para aprender la melodía. Ah, ha sorprendido la melodía del viento. Vale, sí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con el viento? ¿Voy a tocarla aquí? Pero este no puede tocarla, me lo doy. No tiene flauta. No he ido a por Will otra vez. Vale, tiene que ser esto, porque si no, no hay ninguna otra parte de la mazmorra donde no podemos hacer nada. Vamos. Había el pasillo aquel, pero la rampa aquella que hemos visto, que no pasábamos al otro lado. Vamos a ir con Will tocando la melodía ahí. No sé si será ahí o en otra parte. Vamos a volar. Tenemos que dar toda la vuelta con Will. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver. se le está atragantando la primera dos morra ya, empezamos fuerte lo de correr, la verdad es que prefiero un botón a dar dos veces a juego en el mando de xbox, no estoy jugando con la croceta, lo tengo configurado con el mando de no sé si ponerme la croceta Will, recuerda lo que les decía, pon la estatua sobre la cantidad de Alaray, bajo las ruinas donde no llegue al aliento de los espíritus aliento del valle te llevará el barco de oro bonito chica, a ver dónde es eso tanana la música es pegadiza como ya se le está dejando una canción de yo juego ya, se está quedando ya las canciones que lo es en la ciudad es que no se siente más Cuando reencuentres el barco de oro, compra un crook. Aquí hemos estado, ¿no? Sí. Aquí no había salida. Sí, es verdad. ¿Cómo llegamos ahí? Ahí está el portal también. ¡Ah, qué rabia! Piense por arriba. Salgo fuera. Salgo fuera. El laberinto, no lo recordaba tanto. Esto me lo pasé súper bien en el chutea. Buah, qué mareo, ¿eh? No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué rabia! Gracias por ver el video. ¡Pasilla, pasilla, pasilla! ¡Pasilla! ¡Pasilla! ¡Pasilla, pasilla! ¡Pasilla, pasilla! ¡Pasilla! 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 ¡Suscríbete! Aquí no puedo, necesito a Will. Vamos para tras. voy a poner el enemigo aquel que me faltaba antes que os dije que creo que estaba bugueado así ahora podemos matarlo creo que tiene que estar por aquí con la espada de Sprintan a ver si llegamos equivocado aquí esta rampa me huele voy a estar rompiéndome la cabeza ahora sí ya llegamos al bicho verde que está aquí por ahí abajo también que me llama la atención ahí está aquí está el otro y hay una puerta vale, sí, ahora es de lujo y voy a volver atrás más enemigos vamos a poner el atributo ese de poder que nos den este es el último un corazón una bola nueva no, no es nada bola no se ha recuperado esto va a volver y ahora vamos por el puertico ese de la zona esto es nuevo ya ojo porque quitaba antes dos el Sprintan ya la quita quitaba cuatro y entre la quita dos tienen más defensa estos soldados seis que está loca esta y te muevas vale o sea la rampa de nuevo y para abajo y le ha costado un poco aquí le ha costado un poquito a Sprintan aquí ni nada ahora tendríamos que llegar al cofre por el otro lado parece 200 gemas de estas joyas uy este es especial porque era especiales y me dan todavía enemigos el protector del cofre el protector del cofre tiene un poco de vida pero la que elimina a ver con mi he encontrado una hierba hasta que elimina solo no se transforma al otro no se transforma al otro esto no al final los transforma a todos me pensa la verdad que el juego es bastante facilón comparado con otros si compras conseguir dos mana por ejemplo es mucho más fácil esto es para regresar donde estábamos los enemigos estúpidos esto me han quitado vida vale se cansan de poner figuras de esta sala tenemos una baldeza para movernos y ya a la derecha no hay nada vamos a formar cuatro he estado quieto y han venido los cuatro al mismo sitio a la derecha ¿sí? ¿ah? ¿Vale? Aquí creo que es donde os decía antes Queda al otro lado, ¿no? No, no hay portal, no está aquí Corazón Ah, sí, nos da una bola nueva de poder Y nos recarga de lujo Hay una puerta al norte, ¿eh? Pero es que esto no se acaba Hay una puerta al norte, voy a ir a la puerta del norte primero Ah, sí, tira, tira Ah, aquí es donde os decía Aquí justo es donde Vamos a seguir con freedom Y cuando veamos donde tenemos que hacer lo de la melodía Pues iremos a buscar a Will Vamos al cofre No tiene lenguaje escrito Dejan sus leyendas en sonido He conseguido descifrar la melodía inca del viento ¿Canta en la habitación de oro? Esto significa tocar la melodía del viento Vale Vale, pues a... Vamos a dar la ronda por aquí por la izquierda Y cambiamos a Will Porque esto tiene que estar ya inminente, ¿eh? No, a Will nos cueste un poquito más Vale, más ataque ¿Por qué? Vamos a ir ¿Por qué hay que tocar la melodía de la flauta? No sé si se ve enemigo y nos podríamos enfrentar con... Con... Con Friedan La verdad es que al juego le tengo mucho cariño Pero no he vuelto a jugarlo desde el día que me lo pasé, ¿eh? Desde... Desde la época Que salió Vale Pues hay que tocar aquí la melodía Tienes que jugar con... Con Will Al escuchar el eco de la flauta, un bloque de oro empezó a brillar ¿Qué hago con el bloque de oro? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Que hago? ¿Tengo que poner la figura? Es posible Es posible Es posible Puede Vamos a probar la otra. ¿Probamos la melodía de Lola? Estás jugando mucho conmigo al juego, ¿no? Está parecido eso. ¿Qué debo hacer ahí? ¿Qué? 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 Me gusta poner seguramente para el enemigo... ¿Qué? Es más que el enemigo nos pegue ahora. Ha puesto la estatua y aquí hay que poner una estatua. Voy a pasar al otro lado, supongo que será, ¿no? Vale. Ay, me equivoco. ¡Ojo! ¡Ojo! Me dio un poco protector, ¿no? ¡Las manos, las manos, las manos, las manos! ¡Hemos hecho daño! ¡Hemos hecho pupa! ¡Ya está! No podemos hacer nada, ¿eh? ¡El fuego! ¡Uy! 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 ¿Perdón? ¿Fuerza es vida? No No, 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 no No sé Vale, para arriba no hay que que estemos Se nota un montón Se nota un montón, un montón Oh, tío, el menú este Trae las manos Me parece tonto el enemigo, pero Me ha hecho pupa, ¿eh? Vete, hombre Hostia, que me mata Vete, hombre, vete, vete, vete Y ya un toque Donde se haga la barra de vida Así que ya está Ya está, ¿eh? Me ha quedado un toque Tres hierbas Pues menos que no nos hemos comido una hierba antes Después de desaparecer el demonio Will Recupera su forma original Menos mal Vamos para arriba ¿Será el demonio? ¿Demonio Inca? No, no es porque hay música de enemigos otra vez Que aquí no tiene que haber enemigos Vete tirado por el agujero El barco de oro Este es el barco de oro inca Y parece que hay alguien ahí Mira, mira, el rey ha vuelto Pero mucho más bajito Es el rey Está a salvo ¿Yo y el rey? Ahora con lo de cubierta El rey está a salvo Ahora podemos zarpar Es un feliz momento Te hemos esperado tanto tiempo Lo he hecho La reina está en su camarote Vete a verla Que sepa que estás bien Ey, ey Aquí está Aquí está Oh, rey Mirando el barco Supongo que estarás cansado Mira un poco después Cámbate aquí ¿Por qué debemos huir? Es nuestro hogar La estatua mística está en esta caja Estamos planos para zarpar Bien Vas a subir el palo mayor Así puedes ver cómo zarpa el barco A ver qué hay Es una estatua mística Son seis Me dice aquí el que me acueste El otro que suba El palo mayor A ver qué tengo que hacer La reina supongo que estará Para aquí dentro Hay otro más A través de la oscuridad Se ve una luz brillante Delante de la cueva Cuando el barco zarpa En luz que representa La libertad recién ganada Está la reina Bien Has vuelto Sana y salvo Como te habrán dicho Hasta ahora he estado Postulando la estatua mística Del viento Esa es la estatua Que recibiste De los espíritus Está en el joyero De la bodega Abajo Mírala si quieres La reina sigue llevando El anillo que le dio el rey Es verdad Es el anillo Que él le dio Cuando fueron separados Por los invasores Desde entonces No ha pensado en nada Salvo en él Bueno Me han dicho que me tumbaran ¿No? ¿Me tumbo? Me pierdo todo La cuestión No La mentira La mentira Ahora me voy a dejar subir ya Uy No lo hemos leído ¿Qué más? Por el día Tras vivir tanto en la oscuridad La luz es como un nuevo principio ¿Cómo pueden destruir los invasores Un mundo tan bonito como este? ¿Por qué tiene la realidad esto? ¿Por qué tiene la realidad esto? Vale Ya hemos zarpado Volvemos para adentro Hay cosas que la verdad Es que no entiendo muy bien Cuando van los juegos estos En su época Supongo que él entendería Como estamos todo el rato Arriba, abajo, arriba, abajo Pero digamos muy directos Cuando pasan estas cosas Te quedas como Vale, ¿y ahora? ¿Qué? ¿Triamos o qué? Ostras Toda una canción Para serenar La La velada Vale Muy bien La canción La canción es un bucle O sea que Es decir que no ¿Se puede descansar? Will Que hay profundamente dormido Y tuvo un sueño Vale Pues así es lo que teníamos que hacer Su infancia Madre Shira Mira el cielo El cometa está tan hermoso Tras años y años El cometa se acerca a la Tierra Y retrocede Algunos dicen que es una estrella maldita Otros que es propicia Will ¿Tú qué piensas? Es una propicia Esperemos que no te abandone tu suerte Will Te vigilo continuamente Por lo menos que la madre es fallecida Y el padre pues también Ha desaparecido Ojo Will Está el amigo Will Despierta Ligi ¿Y Eric era? Lance Actual forma extraña Y por eso decidimos seguirte Entonces llegamos a una extraña ciudad Espera Espera No digas que es esta extraña ciudad Es extraña Yo nací aquí Es invisible Para mí eso es bastante extraño Will No puedes emprender un viaje sin decirnoslo Como amigos que somos Tenemos que compartir lo bueno y lo malo Actual De esta forma Lo mismo dice Vale, vale Va, 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 va Has tarda tanto El Elder debe haber leído tu destino Hijo que flotaba solo por el mar Me sorprendió mucho Esto está Estamos en el barco todavía Chica Hostia la reina No ha quedado ahí La momia de la reina duerme silenciosamente Hay un anillo dorado en su largo y delgado Huesudo dedo Este anillo debe ser uno de los artefactos del barco Es el más valioso de todos los artefactos Mucha gente ha perdido la vida intentando hacerse rica buscando este anillo Quiero el anillo Es tan bonito Tengo que conseguirlo No tienes vergüenza Serías maldita ¿Qué? Ay, 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 ay Están perteniendo a los River Shones En esta parte de la ocena hay peces tan peligrosos como buenos tiburones Vamos, nos vamos Vamos para arriba, Lance No me dejan leer, eh No le he dado al botón Yo, para que se quita la conversación ¿Qué le ha pasado a Seth? Algo le ha pasado Es Seth Un enorme y gigantesco pez chocó contra el barco Seth cayó al agua Fue incullido ¿Qué fue eso? Ese pez otra vez Nosotros seremos su postre Deja de llorar y agárrate aquí O te caerás por la borda Ola Todos Pero Ligi y Kara se han quedado dentro Vaya gordias Nos hemos quedado en la más pesada Yo creo que este era bastante más avanzado el juego, la verdad Ya te has despertado Hemos perdido a todos ¿Estás bien? ¿Solo un poco mareada? Eh ¿Mil? ¿Chico? Kara me está preguntando si estoy bien ¿No? A ver si ya lo tengo yo aquí en el concepto equivocado ¿Mareada? Sí estoy bien ¿Te recuperas deprisa como rabo de lagartija? Había leído sobre ir a la deriva Pero nunca pensé en esto Pasaría a mí A veces los desastres suceden de pronto Hay que pescar Kara No te entristezcas No pienses en el futuro Disfrutemos de ir a la deriva Me muero de hambre Voy a comerme la carne que traje del castillo Yo también tengo la carne que traje del castillo Pero la doy Mira que he intentado comerme antes Comimos un poco de la carne Estaba mejor que nada que hubiéramos probado ¿Qué estás haciendo? Pobre pez Vamos a morir de hambre De la boca Bien, dos Parece que pez me va a decir lo mismo Oye chica, vale Pues pasamos al hambre Bonito Aún después de verlo todo el día Sigo sin cansarme de él Voy a hacer ataque especial Will el tiempo pasaba lentamente Nada rompía la monotonía Kara se quedó mirando al mar todo el día Will no podía estar quieto Caminó alrededor de la balsa Y habló muchas veces con Kara Parecía que un minuto era eterno Pero podía oír el paso del tiempo Tengo una promoción Llega ayuda ¿Qué? ¿Se la tiró por la borda? Aquí hay algo a la deriva Había una carta en la botella La carta dice Vamos en un barco para ser vendidos como mano de obra en otras tierras Si alguien lee esto, por favor, ayúdenos ZAM Dijiste que querías ser salvado Pero soy quien debe ser salvada Oh, tengo tanto hambre Deberías haber pescado ese pez Si lo hubieras hecho No puedo hacer daño a algo tan bonito ¿Crees que es mejor morirse de hambre? El pescado crudo me da asco Nunca lo probaría Además, el pez lucha por mantenerse con vida ¿Has pensado alguna vez cómo debe sentirse el pez? Si quieres comértelo adelante Yo no pienso hacerlo Vale ¿Lo tengo? ¿Me lo voy a comer? No tengo el pez Cara, no dijo nada en todo el día La típica princesa tan estirada Día 7 Buah Primera semana en una escuela de pesca Coge el extremo de su cuerda Si no comí algo más Pensaba que se moriría de hambre Los pescados Si, es verdad Tengo poca vida Tenemos que llenarnos ¿No? A tope A tope Me comeré el pescado No podría hacer nada si me muero de hambre Solo en tiempos de paz puedes rechazar comida que no te gusta Pesquemos un pez Uno bueno Feliz cara comió un poco de pescado Will se dio cuenta que empezaba a sentir algo por cara Agonía Día 12 Las estrellas son preciosas Si fuera más alta Podría tocarlas Seguro que Lee y Lance están mirando también este cielo estrellado Si pudiera hablar con las estrellas sabría dónde están Parece haber una estrella más cerca de la constelación Tignos Si, esa estrella roja Le pedimos un deseo a esa estrella Pero siento que será realidad Cierro los ojos Esa es la mala que viene hacia el planeta Pido por la ciudad de todos y por el miedo de mi padre Día 18 Locos perdidos La llevamos a la deriva casi tres semanas ¿No te ha crecido un poco el pelo? ¿No te ha crecido un poco el pelo? Solo un poco Cara, no actúa ahora como una princesa mimada Si le dijeras a alguien que es una de las chicas de la isla No lo dudaría ¡Qué horror! ¿Qué es eso? Ahí en el agua El tiburón Uy, no le da ¡Mira el tiburón! Dan vueltas alrededor de nuestra balsa pero no atacan Analicemos esto Ya lo tengo No tienen hambre Me lo decía que los humanos son los únicos que matan cuando no tienen hambre Entonces lo que estamos haciendo no es muy humano No conocimos No comimos pescado hasta que tuvimos hambre Es verdad Se van Adiós tiburones Día 21 Día 21 Contigo a mi lado Contigo a mi lado hasta puedo disfrutar de momentos como este Lo mismo quería decirte yo Pero por alguna razón no me salían las palabras Moví la cabeza y no dije nada Ah, me he dormido De pronto Will cayó inconsciente ¿Qué te pasa? Despierta Despierta No me dejes aquí sola De pesadilla en pesadilla Va a win Se han rescatado ¿Puedes despertarlo ahora? Se pondrá bien Sí Toma Vitamina C El escorbuto Enfermedad causada por una falta prolongada de vitamina C La tripulación de Colón sufrió de escorbuto Nada grave Y se agrava La sangre se pone mal Y la piel se vuelve de color negro Las encías sangran Y el cuerpo se debilita Calla No quiero oír eso Hablar de eso Me alegra que estéis bien Tú lo sabes mejor Gracias Deberías agradecerle solo al perro que hay fuera Él encontró vuestra balsa Y vino a buscarte Will despierta Estamos en tierra Estamos salvados ¿Qué? Cara ¿Dónde estoy? Estamos en la casa del buen hombre que nos salvó Te movías mucho mientras dormías Te puse las matas una y otra vez Pero siempre acababas tirándolas Estos son los afuera del sur de Orkhan Ciudad de Freija Está a media día del camino hacia el norte ¿Estás buscando a tu amigo? Deberías buscarlo en una ciudad grande Ahí Deberías agradecerse Vale Lo mismo Vamos para afuera Este es el PR que nos ha ayudado Para el norte Para el sur Se ha quedado Se ha quedado mutis ¿No? No me deja No me deja hacer nada De todos modos Vamos a Freija Vamos a darle las gracias al perro Volveré cuando esté probado Este perro se llama Turbo Aquí es mono Bueno vámonos Quizá veamos a Ligi, Lance y Eric Coste de diamante Al norte Freija Freija No Freija Oh, qué bonita Qué ciudad más maravillosa La gente que vive en un lugar tan bonito Debe tener un buen corazón Qué bonita pareja ¿Sabéis ya dónde pasaréis la noche? No, aún no Estamos buscando a alguien Bueno, ¿por qué no empezar por vuestra búsqueda desde aquí? Hecho Estoy agotada No me siguen Va con ese ¿Dónde hay un portal? Eh Estoy esternando mal antes Cuidado ¿Dónde me meto? Es el hotel Vamos a entrar Ahí está Ligi Entra Willy, cara Ligi, eres Ligi Estaba preocupada Han pasado casi un mes Desde que nos separamos He estado trabajando y viviendo en este hotel Lance está en la habitación de la derecha Vete a verlo Dicen que no sé quién soy Qué raro Yo no sé quién soy Cómo he llegado aquí Lance golpeó la cabeza cuando huía en el barco Wicca Vector dijo Que sufro en ese temporal Mientras tanto Que no creo que se debería Que Lance Debería quedarse hasta que se recupere Bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí En esta parte En este segundo capítulo Delusion of Tile Y en el siguiente Pues continuaremos A ver si Vamos cerca de una otra figura De esas seis estatuas Que como veis Pues tenemos la primera Y nos faltan todavía Pues mucho Por hacer Espero que os haya gustado este vídeo Y sabéis de darle like Suspiros al canal Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!